Dembélé el primero, va Dembélé con el primero señores Va Usman, gol Gol de Dembélé señores Va Portugal Gol de Usman Dembélé y va Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo El bicho, el bicho el primero chicos sin miedo Están poniendo Siu El bicho se atreve con el primero Va Ronaldo, Cristiano Ronaldo Ronaldo Gol del bicho Uy, que hace, que hace Hace gesto de huevos, creo que ha hecho el gesto de huevos Si Siu Oye, ha hecho mucha paradinha, eh Ha hecho mucha paradinha, no Ha hecho así Ha hecho huevos Le van a sancionar como a Bellingham Gol del bicho Se viene sanción al bicho Por tocarse el bicho 1-1 en los penaltis Va Francia Diogo Costa es muy bueno Aunque a Dembélé no se la ha parado Por el medio Por el medio Fofanaldo Buah, se ha tirado muy pronto Diogo Costa no para ni uno hoy No para ni uno Bernardo Silva Contra el Madrid lo tiró por el medio Tengo dudas con Bernardo Silva Chicos Tengo dudas con Bernardo Golazo 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 de Bernardo Pues toma dudas Pues toma dudas Lo ha tirado Lo ha adivinado Mañan Pero iba justo por arriba Y no llegaba Cristiano dice yes Cristiano dice yes Cunde con el pelo Cunde con el pelo Jules Cunde con el pelo Jules Cunde con un outfit Que bien lo ha tirado Que bien lo ha tirado ¿Por qué hay ¿Por qué hay tandas de penaltis Donde se fallan todos los penaltis Y otras tandas de penaltis Donde se marcan todos los penaltis Que bien lo ha tirado Cunde Que bien lo ha tirado Que bien lo ha tirado Cunde Joao Félix ¡Ay Dios! ¡Joao Félix! ¡Felix! ¡Al palo Joao Félix! ¡Falla Portugal! ¡Cojao! ¡Cojao! ¡Joao Félix! ¡Joao Félix! Puede ser el causante de que Portugal se quede fuera ¡Joao Félix! ¡Va Francia! ¡Barcola! 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 ¡Si marca Francia lo tiene medio hecho! ¡Barcola! 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 ¡Varamna! Chicos, ahora mismo... ¡Huele a España, Francia en semis! España-Francia en semis Si falla Portugal Se acabó Si falla Portugal Y va Nuno Méndez Un lateral izquierdo Bueno, bueno, bueno Nuno Méndez Nuno Méndez 60 de tiro Chicos, si falla Portugal España-Francia Vaya golazo Vaya golazo Vaya golazo De Nuno Méndez Señoras y señores Si marca ahora Francia Se acabó Si marca Francia Francia pasa Y tendremos una España-Francia En semifinales el martes No sé qué preferís Si Portugal o Francia Pero si marca Francia Jugamos contra Francia Teo Hernández Con la zurda Mbappé haciendo así Están todos con los huevos Si marca Francia Están semifinales Que golazo Se acabó Se acabó El bicho eliminado El bicho eliminado El bicho fuera El bicho fuera Chicos España-Francia Cristiano Ronaldo Fuera de la Eurocopa Joao Félix Falló su penalti Cristiano eliminado Chat Siunt Cristiano no ha podido marcar en la Eurocopa Solo ha marcado en tanda de penaltis el otro día Ronaldo out Chicos Ronaldo Joao Félix La ha liado A ver la ha liado El penalti Tampoco es fácil Marcar un penalti Joao recordado Por siempre Como el que elimino A el bicho De la Eurocopa Hola Marito Ya casi un año Y que mejor manera de celebrarlo Que con la eliminación De CR7S Y U Pero quien celebra Que le vaya mal a Cristiano Quien